¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Muy buenos días, como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, y vale la pena, por supuesto, para dar por cerrado momentáneamente el tema, porque seguramente de aquí a las elecciones del dos mil veinticuatro y más allá, seguirá presentándose y tendremos que analizarlo, platicarlo con ustedes, opinar, las reacciones a este mensaje de Ricardo Salinas Pliego, y que parten más que nada, me quiero centrar en los medios de comunicación. A ver, ¿cuál es la información al respecto? Ya el fin de semana platicábamos con ustedes respecto precisamente a el mensaje de Salinas Pliego, les dábamos a conocer, perdón, vamos a conocer una opinión al respecto, y hubo varios, varios personajes que retuitearon el mensaje del empresario, con diferentes, diferentes menciones, tanto comunicadores, como artistas, en fin, ¿no? Gente incluso, algunos que están en televisión azteca, otros que no están en televisión azteca, pero que se han definido como abiertamente anti-López Obradoristas, y sobre todo integrantes de una corriente neoliberal en la comunicación, es decir, con una formación incluso muy acorde a los tiempos que nos tocó vivir a varios, en definitiva, desde un control gubernamental para después ser un control empresarial. Vimos tuits de Héctor Suárez Gomis, por ejemplo, de Flor Rubio, de Mónica Garza, de Carolina Rocha, de Héctor de Mauleón, de Manuel López San Martín, de Cabeza de Vaca, bueno, este es político, obviamente de Javier Alatorre, de José Ramón San Cristóbal, de también por acá estaba Eduardo España, Antonio Rosique, estaba también comentando Inaes Sainz, Pati Chapoy, quién más tengo por acá, permítame un segundo, voy a mover tantito la cámara para ver completo, Daniel Bisoño, en fin, diferentes diferentes personajes, algunos insisto, que trabajan en televisión azteca, y todos ellos alabando el discurso de su patrón, alabando el discurso de su líder, algunos de ellos pues utilizando tramposamente esta palabra libertad, a mí me llama mucho la atención como desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la oposición y particularmente los medios de comunicación quienes se asumieron, ¿no?, como prensa fifí, han utilizado constantemente el tema de la persecución política, constantemente el tema de la censura, constantemente el tema de que se atenta en contra de su libertad, cuando durante todo este tiempo, en lo personal, usted corríjame si me equivoco, yo no he visto ningún acto de censura, ninguno, por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y caray, podemos remitirnos muy fácilmente a los sexenios de Fox, de Calderón y de Enrique Peña Nieto, para no irnos tan atrás, en momentos en donde hubo censuras históricas, en donde gente salió del aire, periodistas salieron del aire, por atreverse a cuestionar, ya ni siquiera a denunciar o investigar, por el simple cuestionamiento. El caso emblemático, por supuesto, de Carmen Adistegui, tanto en el sexenio de Felipe Calderón, como el de Enrique Peña Nieto. En el caso de Felipe Calderón, cuando la periodista cuestionó su alcoholismo, y en el caso de Peña Nieto, cuando denunció el tema de la Casa Blanca, que incluso le costó una persecución política al propio Marcelo Everard Casabón, a quien aseguraban, pues, haya filtrado los documentos al equipo de investigación de Aristegui. Hoy por hoy, yo no he visto ningún periodista, ningún comunicador, que salga del aire por sus críticas a Andrés Manuel López Obrador. Ninguno solo. El caso concreto de Pedro Ferriz de Conn fue porque él apostó por un modelo de negocios que fue un fracaso, y lo sabe perfectamente. Su central FM no dio los resultados que él buscaba, no logró los patrocinios que él buscaba, no logró que ese sector de la población antilópez oradorista, con posibilidades de inversión, se sintiera atraído hacia su oferta, porque ya estaban destinados a otro tipo de lugares con un mayor rating, con una mayor capacidad de decaptación de público. Entonces, Ferriz de Conn no sale del aire porque haya sido censurado, ni mucho menos. Carlos Rodríguez de Mola tampoco ha dejado las empresas porque lo hayan censurado ni nada por el estilo. Él continúa incluso en medios tradicionales, como es la radio, y se convirtió en una figura emblemática del antilópez oradorismo político y empresarial a través de una plataforma que tiene una enorme cantidad de recursos al nivel que cualquier canal incipiente de televisión quisiera. Esa es la realidad de las cosas. Héctor de Mauleón ha sido un crítico constante en cualquiera de los foros en donde se ha presentado y jamás se le ha bajado alguna columna, ni mucho menos, del diario en donde escribe que es el caso El Universal, o se le ha censurado en el canal 40, o se le ha cooptado al momento de decir alguna crítica en contra del presidente en los diversos foros en los que ha sido invitado. Denise Dresser es otro caso emblemático, una persona que también ha lanzado constantemente epítetos en contra del presidente, calificativos, incluso señalamientos que muchas veces se caen porque no tienen ningún sustento, y sin embargo ella sigue apareciendo sin ningún problema, sin ningún tipo de atadura. Podemos irnos al caso de Héctor Aguilar Camín, podemos irnos al caso de Jesús Silva Herzog, podemos irnos al caso también de María Amparo Cazar, podemos irnos a muchos casos que se han venido presentando durante todo este sexenio, y por eso me llama la atención que hablen de libertad, cuando todos ellos, cuando todos ellos, así se los digo, supieron perfectamente lo que era no decir lo que pensabas. Sergio Sarmiento, por ejemplo, sabe perfectamente que era no poder decir lo que tenías que decir, y lo vivió en Televisión Azteca, por ejemplo, en donde había una línea muy marcada, pro-empresarial. Lo vivimos todos los medios de comunicación corporativos cuando se impidió, mediante un acuerdo presidencial empresarial, hablar de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón y hinojosa, con el pretexto ridículo, falaz, de no fomentar la violencia. La intención era tapar la criminalización de la pobreza y la brutalidad con la que operaba tanto la Secretaría de Seguridad Pública, con la Policía Federal, como mano derecha, y el Ejército Mexicano. Y los medios aceptaron, con sus honrosas excepciones, hay que decirlo, porque siempre ha habido periodistas que se rebelan ante estas situaciones, que continúan publicando, que continúan opinando, y cuyos foros eran muy limitados, muy, muy pocos realmente en anteriores sexenios, y ahora se ha venido, se ha venido abriendo esa, esa posibilidad. Mucha de la gente que retuiteó el mensaje de Ricardo Salinas Pliego, es gente que durante mucho tiempo le dijeron qué decir, y por eso se comporta de esa manera, por eso no sabe realmente cómo hablar con libertad, y no sabe ni quiere entender lo que es tener la libertad de decir lo que piensas en realidad, porque durante todo el tiempo te han dicho qué es lo que tienes que decir, y es una tontería que salgan a hablar de libertad, no, cuando tu propio jefe te está diciendo lo que tienes que decir, porque ninguno de ellos puede desmentirme a la cara. Si yo les digo, que sabemos perfectamente que les dieron la orden de retuitear el mensaje de Ricardo Salinas Pliego, que ninguno lo hizo, como prioritariamente por convicción, seguramente habrá algunos que sí, por supuesto, pero la mayoría, la mayoría prioritariamente lo hicieron porque era una orden de su jefe. Entonces de qué libertad nos están, nos están hablando. Están fijando una postura a favor de los intereses de su empresa, y está bien, es muy válido, se lo reitero, lo he dicho muchas veces, en lo personal no creo en la objetividad periodística, no lo creo. Para mí la objetividad, el discurso o la narrativa de la objetividad fue precisamente para controlar al periodismo, para limitarte solo a informar y no profundizar, no analizar, no opinar, no investigar. Ajá, por eso te decían, sé objetivo, ¿no? El periodista tiene que ser riguroso, tiene que ser transparente, tiene que ser honesto, pero objetivo, sinceramente, yo no lo creo. Esa es la verdad de las cosas. No tienes que sustentar siempre lo que dices, y tienes que dejar en claro por qué lo dices. Entonces, a mí me parece como primera etapa esto que mencionamos, ¿no? Una hipocresía bárbara de todas estas personas que hablen de que luchan por la libertad, cuando ninguno de hechos jamás, jamás ha visto sesgada la misma durante el sexenio de López Obrador, y que en cambio sí la vieron sesgada durante el gobierno de Peña Nieto, el gobierno de Calderón, y por supuesto, el gobierno de Vicente Fox Quesada. Entonces, que nos vengan a hablar ahora de eso, insisto, están defendiendo su postura empresarial, y sería perfecto si lo dijeran, ¿no? Pero que no nos quieran vender este cuento de la libertad, porque es ahí entonces en donde se están victimizando, se están convirtiendo en mártires, y están queriéndonos vender algo, pues que solamente les creen en su rancho. Pero insisto, ese es el discurso que se ha venido abonando desde el principio, porque la finalidad era plantear, plantar esta imagen, perdón, de que López Obrador era un dictador, de que López Obrador era un autoritario, de que López Obrador no soportaba las críticas, y seguramente no la soporta, pero no por eso te saca del aire, así de claro. Sí, no es algo común la manera en que el presidente de la república debate públicamente con los periodistas a través de la mañanera, no es algo fácil de entender, esa es la verdad de las cosas, sobre todo, insisto, por la manera en cómo se desarrolló la relación prensa-poder, por las asimetrías que hay entre la prensa y el poder, pero me parece que siempre hay que ver más allá del árbol, y hay que ver el bosque. Para mí, ¿de qué me sirve que Peña Nieto no me responda, o no debata conmigo, si va a pedir mi cabeza a un medio de comunicación? Yo prefiero que Peña Nieto, o el presidente López Obrador en este caso, debata, como debatió con Ernesto Ledesma, como debatió con Julio Astillero, por ejemplo, a que les diga así todo bien, y después bloquee cualquier tipo de financiamiento o algo por el estilo hacia cualquier otro periodista que lo haya cuestionado. Me parece que ese es el fondo del asunto. Las formas, sí, son nuevas, las formas van en contra de lo que se ha visto anteriormente, pero en el fondo, en el fondo es un ejercicio de libertad, es un ejercicio de cuestionamiento, de ida y de vuelta, y la prensa tenemos que estar preparada para argumentar, para sustentar. Vuelvo a lo mismo del ejemplo de Astillero y de Ledesma. Supieron argumentar en su momento, cuando se presentó Julio, en el tema de medio ambiente, o cuando se presentó Ledesma, con el tema de la defensa, por supuesto, teniendo lo que pasa en Chiapas. Supieron argumentar, de eso se trata, de eso se trata, que el periodista pueda argumentar. No se vale, por supuesto, que digas que el presidente polarice, que genera la violencia en contra de los medios, cuando los propios medios de comunicación y los reporteros y reporteras saben perfectamente quiénes están detrás de los ataques en contra de aquellos y aquellas que se atreven a informar, que se atreven a alzar la voz. Y de parte de las empresas, pues es que, a final de cuentas, a ver, el periodismo no cabe en una empresa como Televisión Azteca. O sea, no cabe. ¿Por qué? Porque el periodismo, tú golpeas, tú criticas al poder económico, por ejemplo, y el poder económico es tu patrocinador. Entonces, difícilmente una empresa te va a soportar que hagas eso. Eso no pasa. Los medios de comunicación como tal están diseñados para ser un brazo del poder político y empresarial de sus dueños. Por eso les decía, la prensa corporativa pasó del control político al control empresarial, en donde hoy por hoy tu obligación al estar en un medio de ese tipo es defender los intereses del dueño, es apegarte a esa línea. Si no estás de acuerdo, pues agarras tus cosas y te vas, ¿no? Entonces me parece que ese es el segundo punto que voy a platicar con ustedes y el tercero. El tercero es cómo tenemos que irnos adecuando a los nuevos tiempos. Es decir, los periodistas siempre creemos que tenemos más influencia de la que realmente tenemos. Creemos que tenemos más rating del que realmente tenemos. Y me parece que las redes sociales han venido a ubicar a cada quien en su justa dimensión y exigirte otro tipo de características de preparación y de compromiso. Yo recuerdo que cuando empezó a surgir, ¿no? Digámoslo así, el fenómeno de los youtubers, de los influencers, hubo mucha gente en los medios de comunicación tradicionales que por ignorancia, por miedo, por soberbia, no, se desestimó. Esa es la realidad. Y no nos dimos cuenta en ese momento quienes estábamos en esos medios de comunicación, que lo que estaba pasando era que la propia audiencia exigía esa opinión, que la propia audiencia exigía que fijaras postura, que la propia audiencia exigía nuevos espacios, porque los espacios que estaban en los medios corporativos estaban totalmente anquilosados, estaban totalmente rebasados, estaban totalmente podridos. Habían perdido prácticamente toda su credibilidad con excepción del target para el cual el status quo era el adecuado. Por supuesto que en cada uno de los bandos hay gente que se arrastra hacia el poder, por supuesto, pero hay gente muy valiosa, muy, muy valiosa también, y que ha venido a poner el ejemplo de cómo se deben de poner de hacer las cosas para llegarle a la audiencia. Porque vuelvo a lo mismo, el compromiso final del que hace o intenta hacer periodismo tiene que ser con la audiencia. No tiene que ser jamás, ni con el poder político, ni con el poder empresarial, ni mucho menos con el poder militar. Cuando tú tienes tus prioridades al revés, simplemente te da por tuitear cualquier barrabasada, como lo vimos el fin de semana. Pero déjenme sus opiniones, como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer, y ya lo saben, los esperamos por supuesto por la noche para seguir platicando al acontecer nacional e internacional.